El evento que nos reunió aquí en la seccional de Tapiales fue la apertura de actividades de la juventud de la línea del Grano Sur. Hoy se pudo destacar el hecho de que estamos como juventud presente queriendo trabajar no solo dentro de la línea, sino también por fuera de la línea a través de las actividades de justicia social, que fueron las actividades que se presentaron desde la Secretaría, las distintas actividades que se presentaron desde la Secretaría de Deportes también, para desarrollar quizás un ámbito de acompañamiento y más social entre los compañeros. Y bueno, además todas las actividades que se presentaron hoy, también de parte de charlas, capacitación y debates. Para mí la importancia del evento fue que los compañeros se hayan acercado a escuchar, escuchar qué es lo que nosotros como juventud tenemos preparado, proyectado para arrancar el año con todas y terminar el año con todas también. Les agradezco a todos los que se acercaron, a todos los que vinieron. No se olviden que pueden acercarse a nosotros a través de nuestro Instagram, que es juventud.revolucionaria, así que estén ahí atentos a las redes sociales y a las caminatas también que vamos a estar haciendo, realizando desde la juventud, llevando toda la data, toda la info, para que estemos todos al tanto y todos participando. Lo más importante es eso. Los invito a todos a participar, únanse a nuestro Instagram, pero también júntense con los referentes de cada secretaría para traer nuevas ideas, nuevas sugerencias y de trabajar entre todos. La unión hace la fuerza.